Andalgaladiario El equipo de San Lorenzo ya arranco la Sarte Tres cuartos de cancha para el Masi Aguirre Viene en el centro Va y sale el despeje Va Innes Samir Innes era de San Lorenzo Sacó el bien por el sector derecho Trepa Muro Vamos a ver, mete el centro Muro Ahí va Luna Lo pasó la pelota Vemos bien Va el cabezazo Y el arquero El arquero cabrero que había salido retrocede Y se queda con la pelota Sale bien el arquero cabrera Buscando a el jugador González Vino atrás para que salga Farías Va Farías, engancha Se arriesga Y sale bien desde el fondo Va Santiago Cabrera Para el jugador Muro Mete el pelotazo Rebota y le queda jugando Va bajando Villagra esa pelota Otra vez recupera rápidamente San Lorenzo Ahí va Lo tocaron en la pasada Preside el juego Va Alejandro Innes Antes Viene el árbitro Cambio de frente Lo dejó solito Andrés Santillán Entró el más hacia Aguirre Y Que corolado Y tomamos Sabe para la salida Para el sector izquierdo Intenta acelerar Le pegó el arco Rebote Del arquero cabrera Importante Cuando el gancho Se entra Sacó un remate Sin embargo El paso Y va para Mere Santillán Viene el centro Y la pelota La pelota La pelota Ahí Cuando el árbitro Cúpera Mando de gancho Abren para que vaya Hugo González El arquero Él ahí Va Marcial Perdón Era Alazante Pierde ahora Con Hugo González Y va metiendo La contra Atenta que va El pide Luna La luna Y casi casi Lo sobra la pelota Asesinarlo Ahí va Vélez Árquil Hay falta Y señor Hay falta Sabe para el 10 De Vélez Árquil Alejandro Inés Para entrar En Vélez Viene Después del arco La pelota Rebota En la barrera Ahí la baja Intenta Muro Va a Muro Y le gana El colombiano Hace medio Osorio Sale bien Desde el fondo Toca Para Luz Rodríguez Acelera Lazarte Ahora Y falta De A ver Si saca Remate Omar Lazarte Va Lazarte Le pegó El arco El arquero Ven San Lorenzo Dio remoto El arquerito Cabrera y estuvo atento Renzo Marcial y a los 18 minutos de este primer tiempo abre el marcador San Lorenzo no lo contó Vélez y a los 18 el 10 de San Lorenzo Renzo Marcial pone el 1-0 San Lorenzo 1 Vélez Arfien 0 Renzo Marcial tocó prácticamente para definir cuando viene ahora Vélez Arfien va a hacer núcleo, mete la pelota devuelve de cabeza ahí Franco Santillán va San Lorenzo la pelota se fue me parece va a Marcial en todo el área, va a meter en centro y San Lorenzo despejando ahí el pibe Villagra la pelota ahora para Luna va Luna se pone con falta hay falta sobre Luna el 11 y tocando para Villagra lo tocaron a Alejandro Inés quedó en el piso y sigue el juego y va a las artes y atentos con esto va a las artes para Andrés Santillán viene al centro y está San Lorenzo a los 21 minutos en segundo para San Lorenzo ahí aparece otra vez Renzo Marcial un poco displicente el chico pero bueno son los primeros movimientos en primera división va Sarnicula intenta el 10 ahora va a pelear con dos hombres pierde ahora va Luna y una pelota le queda Sarnicula va Sarnicula intenta ante la marca de Aguirre sale bien Aguirre desde el fondo va hace el dos ahí va remate de San Lorenzo esa pena intenta ahora Andrés Santillán mete la pelota para Almacia Aguirre va por el sector derecho frena engancha y ahora mete para Andrés Santillán sale justito despejando Santiago Cabrera de cabeza Villarra la deja en los pies de Luis Rodríguez y otra vez San Lorenzo con la posición de la pelota mete el centro intentaba la Sarte buscar Andrés Santillán y ahora y sale va por el sector derecho va la pisa la muestra toca ahí con el Macia Aguirre deja para Andrés Santillán ahora si va sale una linda jugada va el Macia Aguirre toca para Luis Rodríguez mete el centro pasado pero va a ver la Sarte intenta lanzarte vamos a ver sale el centro otra vez y el cabezazo solito se lo pierde Rodríguez se salva el equipo de Vélez Sartillán llegó bien San Lorenzo atento porque va San Lorenzo va Renzo Marcial atento va para el tercero pero estaba adelantado prácticamente en la última estamos a 20 segundos de los 45 viene Cernicula se va se va ese remate desviado otra vez San Lorenzo pero no hay tiempo para más mis amigos porque el árbitro el señor Walter Ramos dice Vélez Arfi del cero ahorita se inició primero primer minuto de juego cuando ya vamos estar también con una variante que se produjo en la gente de San Lorenzo ahora si va saliendo Vélez con Santiago Cabrera la pelota para Tula mete Tula profunda para que vaya Luna e intenta sale bien Milton Álvarez la pelota hacia un costado y lateral que corresponde a Vélez ahora presentamos desde Estudios Centrales la variante segundo cambio en el equipo de San Lorenzo ingresó Fabio Álvarez en el lugar del corpiano hacia una fluida empezó a fluir a los soldados me parece bárbaro cuando Andrés Santillán saca el remate el arquero el arquero Gabriel Cabrera en el centro el cabezazo Diego González se viene San Lorenzo va ahí va Fabio Álvarez pegó el arco ¡Gol! 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 ¡Gol de San Lorenzo! Fabio Álvarez tiro libre al palo del arquero le va metiendo para el jugador Renzo Marcial 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 está ¡Gol! ¡San Lorenzo! el cuarto 4 a 0 goleada rápidamente ahora si va Hugo González ingresó el pibes Arnicola vamos a ver si mete el centro centro que no llega Hugo González llegó Vélez ahora es la contra ahora para San Lorenzo y un pelotazo largo para que vaya ahora Renzo Marcial levantó la cabeza y en eso la tocó con la puntita de su botín la adelantó además y estuvo ahí lo hace el arquero Cabrera y contuvo ahí ese avance de San Lorenzo ahora va Lazarte va Lazarte atento Lazarte que marca el árbitro ya que la meta ¿no? ahí está entonces se está viniendo Vélez Árfil ahora con este centro la pelota le queda ahora Alejandro Inés saca remate goooooooool de Vélez Árfil Alejandro Inés le pegó le sorprendió al arquero César a todos realmente lo sorprendió Alejandro Inés pone el descuento Frente unión la conquista ahora si va Uri González mete fuerte y se va ahora Vélez Árfil lo tocaron lo tocó a la pasada Milton Álvarez a Uri González que guapo que es Uri González ahí cuando va el cabezazo quedó quedó ahí otra vez y otra vez Rodríguez pero no llega llega Parilla atento que va Hugo González encaró Hugo González va González por el sector izquierdo mete el taco fuerte fuerte número 13 de San Lorenzo fuerte ahí sobre un jugador de Vélez vamos a ver qué interpreta el árbitro atentos se viene Vélez en busca del segundo viene Luna mete el centro nadie para tocarla cómo pasó esa pelota ahí bueno ahí está entonces ahora otra vez el jugador de Vélez al piso ahora se va a remover muchísimo tengo el tiempo suficiente para ir anunciando en la radio última variante creo en Vélez al piso ya vamos a estar con esto ahora así va San Lorenzo otra vez Tomás Vergara saca remate bueno le queda la barrera la manda el tiro de esquina bueno Vélez ahora complicado cuando va Andrés Santillán ahora ahora le queda la pelota Luis Rodríguez saca remate para el jugador Andrés Santillán bien hay remate le queda ahí el jugador de San 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 Lorenzo en quinta Tomás Vergara deja a Bento le ganó por 5 a 1 a Vélez Ángel digo le ganó porque en estos momentos el árbitro del señor Walter Ramos dice que ha terminado el partido y que el número 8 de San Lorenzo Luis Rodríguez Luis buenas tardes bueno han ganado un partido importante frente a un equipo de Bélez Árfil que no viene bien en la tabla de posiciones pero para ustedes era importante sumar de a 3 para estar cerquita de Unión ¿no? si si muy buenas tardes todos si si bueno fue difícil pero bueno venimos venimos bien para poder llegar bien a la última fecha ahora se viene Unión es un equipo con muchos jugadores de experiencia de gran nivel y bueno ustedes seguramente van a salir a jugar allá de visitante como lo hace habitualmente San Lorenzo ¿no? si si vamos a salir a jugar con lo que tenemos pero vamos a jugar bien y vamos a ir a jugar de igual a igual porque tenemos también nosotros jugadores con experiencia y tenemos pibes que también juegan bien Luis después de la vuelta de tu suspensión casi no se notó ¿no? tu 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 desgaste llegaste bien terminaste bien el partido esta era realmente una prueba importante para vos ¿no? si si gracias a Dios este bueno me dio la oportunidad el técnico de volver a jugar iba a entrenar con los pibes iba a hacer el aguante como siempre por eso llegué al ritmo no nunca estuve parado así que anduve bien el ritmo acá con los muchachos que importante también en la vuelta tuya Luis que importante también la vuelta de Omar Lazarte los jugadores muy importantes que le hacen al santo esa calidad de juego y bueno y eso es lo que venía un poco medio fogeando en los últimos partidos ¿no? a no tener esos recambios y bueno al recuperarte a Omar Lazarte me creo que van con más confianza ante Unión creo que es una rivalidad grande y bueno ¿cómo pensás vos que se le puede ganar a Unión? y con mucha actitud y y pensar el partido más que todo bueno este bueno la vuelta de Lazarte nos viene bien así que bueno también nos tenemos expulsados a Chango Loco como decimos nosotros en el plantel así que también ¿Tanel Carriz? claro así que bueno por lo menos ahora se sumó este Lazarte que nos viene bien para el equipo sí así es Luis y bueno ahí lo demostró los momentos también que jugó bueno no perdió esa comisión lo que tiene ¿no? realmente jugador de arranque rápido tres cuartos de cancha es que son muy pocos los jugadores que hoy hay en el fútbol andalgalense de esa calidad y de esa magnitud ¿no? lo importante es que hoy San Lorenzo jugó bien tuvo esa dinámica de juego la posición de pelota la rapidez que dieron en cada momento y eso es importante sí, sí nosotros hacemos lo que el técnico nos dice parar y jugar rápido siempre para adelante por eso bueno nos va bien en el juego más que todo sí bueno por lo menos hemos llegado bien al partido bueno bueno Luis Rodríguez Andalgalá Diario te quiere reconocer como el mejor jugador que fuiste hoy dentro de la cancha bueno quiere reconocerte con este pergamino y con esta pelota y con esta mía muy bien muchísimas gracias y déjeme saludar a todos los niños de Andalgalá que la hayan pasado uniendo hoy y en especial a mi hija a Vicky a Emilia a mi sobrito Aarón a Francesco a Lucero bueno a todos a todos los niños de Andalgalá y bueno mucho llegar lo que creo que tuviste para dar sí bueno muchas gracias lo importante que decía Luis y lo que hizo él a veces muchos jugadores confunden esto estás expulsado y no vas a entrenar yo creo que es todo lo contrario cuando más tenés que trabajar porque el que viene detrás tuyo y que te va a reemplazar tiene la ventaja de estar entrenando y de poder jugar o sea que te puede superar quitarte el puesto y por eso es que vos tenés que trabajar mucho más ¿no? así que importante y ahí está el resultado por golísticamente y físicamente y eso es importantísimo para un club como San Luis recuperar esos grandes esos grandes jugadores sin duda sin duda sin duda ahí estaba entonces tal cual coincido con con Luis ¿no? que un esfuerzo que le hizo y bueno los resultados están a la vista bueno vamos cerrando nosotros por ahora no tenemos otra información de de nuestro colega el profesor José Bambicha desde la cancha de de Tiro Federal así que por ahora estaría consiguiéndose el clásico andalgalense Tiro Federal ¿no? si así es con gol de Montiel y bueno está ganando porque esa es la última información que tenemos y bueno vienen partidos emocionantes para este fin de semana clasificación para será para Perzo será para Conquija ¿cuál será el primer lugar? será para Unión será para San Lorenzo partidos muy importantes que se van a dar esta semana y también en el pueblo femenino también en la tercera división también en la cuarta división así que para Rocco Vivo todo esta undísima fecha que se viene sin duda el próximo fin de semana nos despejamos de todo tipo de dudas ¿no? así que la fecha número 11 y vamos a ir ya a jugar el Petit otra parte importante del torneo porque se busca nada más y nada menos que el representante del torneo federal Amateo así que una fecha más que importante la última así que bueno la última la última la última Gracias.